Por segunda ocasión, los líderes del comercio establecido no acudieron a la reunión que se llevó a cabo entre diferentes uniones y autoridades municipales. Así lo informó el secretario del ayuntamiento, Vicente Caracheo, quien expresó, ya comenzaron a planear un esquema de trabajo que consistirá en tener nuevas mesas de diálogo con los otros sectores de la sociedad, tales como los servicios de limpieza y los religiosos. Aunque dijo desconocer los motivos por los que los representantes del comercio establecido no asistieron, declaró si se les hizo la invitación y a pesar de su ausencia, los trabajos no se frenaran. La verdad lo desconozco yo ese tema, si no sé por qué no asisten, pero lo que sí hemos hecho es que nuestro compromiso y el compromiso de la administración municipal es con toda la ciudadanía, con toda la gente, no solamente con un determinado sector, por ejemplo en este caso el de comercio o con una sola agrupación. Y ante los rumores que apuntan la posibilidad de que nuevamente los comerciantes fijos se instalen a las afueras de presidencia municipal, ahora que se aproxima la temporada navideña, Vicente Caracheo indicó no tiene conocimiento de ello, aunque se valorará la posibilidad de que esto pueda ocurrir y la autoridad se mantendrá al tanto de la situación. Vamos a valorar primero la veracidad de la información, yo creo que hay que checar porque sabemos cómo se conducen también a veces las redes sociales con algunos temas que no son en principio con cierta veracidad. ¿Están al pendiente de cualquier cosa? Como siempre, sí, yo creo que en eso tenemos que estar pendiente siempre. Mientras tanto, las reuniones se mantendrán cada dos semanas y se colocará una ventanilla de consultas y sugerencias en el área de fiscalización, donde se aporten ideas para el reordenamiento del comercio. Con imágenes de Rocío Aguirre, para Vian Noticias, Diana Rentería.